Hola, soy David Colomer, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, y en este vídeo os voy a hablar de la omisión, concretamente de sus aspectos generales y de los delitos de omisión pura. La comisión por omisión será abordada en otro vídeo. El artículo 10 del Código Penal español define los delitos como las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. De este modo se distingue entre delitos de acción y delitos de omisión. Lo que diferencia una clase y otra de delito es la modalidad de la conducta típica. En los delitos de acción la conducta típica consiste en realizar un determinado comportamiento activo, por ejemplo en el homicidio matar a otro. En los delitos de omisión la conducta típica consiste en no realizar un determinado comportamiento activo, por ejemplo en la omisión del deber de socorro no socorrer a una persona desamparada. Así los delitos de acción y de omisión poseen distinto significado normativo. Los delitos de acción implican la infracción de normas prohibitivas al realizarse una conducta prohibida. Los delitos de omisión implican la infracción de normas imperativas al no realizarse la conducta ordenada. Cabe matizar que los delitos de omisión no requieren la pasividad física del autor sino que suelen cometerse mediante la realización de una conducta activa distinta de la ordenada. Los delitos de omisión se dividen tradicionalmente en delitos de omisión pura, que consisten simplemente en la no realización de una determinada acción, y delitos de comisión por omisión, que consisten en la no evitación de un resultado típico equivalente a su causación por parte de quien tiene un deber especial de evitarlo. En realidad la comisión por omisión, más que una clase de delito, constituye una modalidad de comisión de los delitos puros de resultado. Algunos autores, como Muñoz Conde, se refieren a una tercera clase de delitos de omisión, los delitos de omisión y resultado, que engloban aquellos delitos que consisten, al igual que los delitos de omisión pura, en la no realización de una determinada acción, pero a diferencia de lo que sucede con estos, a dicha omisión le debe seguir un resultado típico. Es el caso, por ejemplo, del delito de denegación de asistencia sanitaria del artículo 196 del Código Penal. Estos delitos no pueden considerarse delitos específicos de comisión por omisión, dado que falta el requisito de la equivalencia entre la no evitación del resultado típico y su causación. Ahora bien, existen algunas figuras delictivas en las que sí se establece una equivalencia o pelegis entre la no evitación del resultado típico y su causación. Por ejemplo, el delito de malversación del artículo 432 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropie o consienta que un tercero con igual ánimo se apropie del patrimonio público que tenga su cargo. Estos delitos sí pueden considerarse supuestos típicos específicos de comisión por omisión, en los que no es necesario que se den los requisitos del artículo 11 del Código Penal. Los delitos de omisión pura u omisión propia consisten en la no realización de la conducta ordenada por la norma penal. En estos delitos, la norma penal pretende que los ciudadanos o determinados sujetos realicen una conducta tendente a la evitación de un resultado lesivo para un bien jurídico. Nos exige, sin embargo, que dicho resultado lesivo vaya seguido de la omisión. Se trata, pues, de un delito de mera inactividad. Casos paradigmáticos de omisión pura son el delito de omisión del deber de socorro, contenido en el artículo 195 del Código Penal, el delito de omisión del deber de perseguir delitos, tipificado en el artículo 408, o el delito de omisión del deber de impedir delitos, recogido en el artículo 450, apartado primero. Los elementos constitutivos de los delitos de omisión pura son, primero, la situación típica generadora del deber de actuar, por ejemplo, encontrarse a una persona que se haya desamparada y en peligro manifiesto y grave. Segundo, la no realización de la acción indicada por la norma penal, por ejemplo, pasar de largo, y tercero, la posibilidad de realizar dicha acción, por ejemplo, no hay omisión si te encuentras inmovilizado e incomunicado. Además de los requisitos indicados, tanto el delito de omisión del deber de socorro como el de omisión del deber de impedir delitos exigen que la acción esperada pueda ser realizada sin riesgo propio ni de terceros. En caso de concurrir dicho riesgo, no habrá deber de actuar. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo.